Hola, somos Lina y Dani Y aquí te presentamos a la familia normal ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrirlas en nuestros libros que ya están disponibles en todas las librerías Chicos, rápido, Pusheen se ha subido a un árbol Dejen like ahora mismo para que se baje rápido 5, 4, 3, 2, 1 Deja tu like, gracias Pusheen, ha sido un gatito malo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video de Minecraft con Evelyn y Oli ¡Oli! Y Evelyn, después de mucho tiempo, te traigo a hacer un reto de construcción Pero además, va a ser un reto de construcción bastante especial, ¿vale? Porque vamos a tener que fusionarnos nosotros Bueno, realmente no nosotros, sino vamos a tener que hacer una casa fusionada de nuestras skins ¿Te ves preparada? ¿De nuestras caritas? Ajá, ¿te ves preparada para eso? ¡Obvio! Así que chicos, antes que nada, no debéis dejar vuestro like Suscríbanos al canal si queréis más Minecraft Y tengo que decirte una cosa, Evelyn ¿Qué? Mira, tú tienes una parte en la cual tienes mucho flequillo Sí, quiero esa parte Ah, bueno, ok, entonces yo hago la otra Ok, vale, vale Tienes que decir, capaz esa iba a ser un poco más complicada, pero No, 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 esa me gusta, ¿qué? Es momento de agarrar materiales Evelyn, ya tenemos los materiales Y ahora tengo que decirte una cosa Me vas a tener que guiar un poquito porque soy bastante malo Así que tú pon lo primero de todo Ok, pongo los primeros bloques Ok, esa es tu parte Estos son mi mitad de la cara Uno, dos, tres, cuatro Esta es la mía Ok, tengo que decirte una cosa ¿Qué? Y es que tengo que literalmente aprenderme cómo es mi skin Porque realmente no me va a ser ¿En serio todavía no te lo sabes? ¿Sabes que no? Onda, literalmente Muy mal Te prometo que no es mi skin Pero tengo una idea, Evelyn Bueno, realmente esta idea me la diste tú Pero ¿por qué no hacemos la capucha? Para los dos La capucha de... Ah, sí, eso La capucha de tu... De tu... Como de tu chocolate Sí Yo también la pondría arriba mío Como para que tenga una coherencia Aunque sea como por así decirlo distinto Me parece bien Ok, me parece Tengo que decirte una cosa Y es que hacer a mi personaje Literalmente es lo más complicado No sé por qué todavía Realmente no es complicado Pero no sé hacerlo Ok ¿En serio? Ajá Ok Ok, mira Yo estoy haciéndolo por ahí Realmente sería así Perfecto Luego me tengo que poner mis cejas Perfecto Onda, creo que no están quedando tan mal nuestras cabezas Te faltó un pedazo de piel, ¿sabías? Bueno, sí Pero, Evelina Te estoy ayudando nomás Te estoy ayudando Gracias No, no De nada, cuando quieras Ok Tengo que ponerme mi pelo Ok Mi pelo tiene que tener algo de relieve Onda, porque si no No tiene... Evelin, ya te... ¡Para! Ya terminaste tu casa, tía Sí Bueno, a ver Mi casa no, mi pared Bueno, ya te... Pero, tía ¿Será que soy súper lento? Bueno, ayúdame Ayúdame a hacer la capucha A ver, mírame Vení, vení Para, mírame Quédate quieto Me he quedado quieto Ok ¿Evelin? Es que es así Como que... Es raro tu pelo ahí Está bien, está bien Para Y ahora hay que hacer la capucha, Evelin La capucha Te la dejo hacer a ti Ok Bueno, yo pongo los ojos No sé cómo hacer tu pelo, Daniel Bueno O sea, de verdad Porque creo que como que una parte tiene más relieve que la otra Creo que es algo así Bueno, mira Realmente la capucha la otra Pero, Daniel, si vas a poner los ojos Vas a ponerla bien Pero no está bien puesta No, no están centrados Mirá Pero, mis ojos no están... Ah, claro Uno está a dos bloques y el otro está a uno Así No, no, no Yo iría a usar el otro marrón Ok Este, que es más clarito Ok, este Perfecto Ahí Igual la boca Bueno, realmente la boca es literalmente otro pedazo negro Y ahora algo rojo lo hago yo, lo hago yo Ok Dale, bueno, está bien Perfecto Evelin, tú ven poniendo los materiales para hacer la casa Ok No te quedes quieta, Evelin, por favor Pero es que no, no es así Ahí Bueno, está bien ¡Eh! Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Ha quedado muy, muy, muy bien, eh Onda Lo sé, eh De hecho, del uno al diez, yo le pondría por lo menos, por lo menos, un seis A mí me gusta cómo quedó la verdad A mí también Para, tengo que decirte una cosa Tenemos que ir poniendo, poniendo bloques Lo bueno de poner bloques es que... No, no, no Así no Así no Así no Ok, así no Y esto es, en la cabeza, acá pone el pelo Ok Claro, porque, claro, porque mi cabeza tiene pelo, tiene sentido Ok, listo Así que pone el pelito Si vas a hacerlo conmigo, perdón, pero vas a tener que... No, no, no Está, está bien, está bien, está bien Ok, vale Eh, ¿cuánto lo hacemos de largo? Ya, pero ya No lo sé, eso decílo vos Yo creo que así está bien, ¿no? Onda Tendríamos que cerrar en uno, dos A ver, está chiquitita, eh Sobre todo si vamos a ponerle una, una... ¿Aquí? Una escalera o algo así Mira, aquí Fíjate si pensás hacerle escalera o no No, pero aquí... Bueno, no Aquí sería muy amplio, ¿no? ¿Ahí? ¿Qué tan amplio? Bueno, así puede ser Ok, vale Uno, dos, tres, cuatro Y a partir de aquí... Tengo una idea Dime Una super idea Dime, dime No cierres, no cierres, no cierres No cierro Así Ok Y acá se unan a través de la capucha en un ventanal Ok Bueno Bueno, me parece bien Ahora te muestro Ahora te muestro Mira, tengo que decirte una cosa Es que tenemos la cabeza como freezer Onda, literalmente tenemos una cabeza literalmente gigante Vale, tengo que ver esto De mientras que tú piensas la idea Tengo que decirte una cosa Y es que Si tú miras de costado mi parte de la cabeza Es un helado de fresa y chocolate Y si tú miras del otro lado de la cabeza Es vainilla y chocolate Sí Pero así queda súper lindo Para, ¿qué suelo quieres? Yo te pongo el suelo Ah, maderita, ¿no? Ok, ¿qué madera? ¿Bitch? Ah, no Sí, está bien ¿Puedes sí? ¿Por qué no? Pero esta bitch ¿Esta? ¿Cuál? Sí, la que quieras Ok Para, hay que poner iluminación Porque claro, no estamos poniendo iluminación, Evelina Sí, hay que ponerla Literalmente Tengo que decirte una cosa Y es que hacer casas Los dos es súper rápido Literal Onda Y obvio Porque somos dos manos trabajando en lo mismo ¿Ves? Es que hay que hacer eso No es lo mismo Hay que competir Hay que competir menos Y trabajar más En equipo ¿Viste? Ok Mira, literal ¿Ves? A esto me refiero Con lo que me refería No Es hermoso Ok ¿Te gusta? Sí, me gusta Vale, cuidado Mira Ya he hecho todo, Evelina Prácticamente ¿Viste? Ok, ¿y ahora qué hay que hacer? Ahora hay que decorar Ahora hay que empezar No, para Hay que poner una puerta ¿Por dónde entramos? ¿De qué lado entramos? Es verdad De este ¿De este? Sí Ok, la puerta la ponemos cerca de la cosa Tipo por acá Sí ¿Qué puerta pongo? Ok, espera Yo pondría una amarilla tal vez Ok, la birch door No, 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 no Amarilla Ok Eh, eh Esta Para hacer el contraste entre los dos colores, ¿entendés? Bueno Sí, está bien A ver Ok, ahí está esa Y voy a poner del otro lado O puede ser blanca, si no No, amarilla está bien Tengo que decirte una cosa Y es que esta parte Es la que más me gusta Onda Eh, igual hay que hacer algo acá Tipo necesitamos De mi lado Mira, Evelyn Vamos a hacer una cosa Vamos a dividirnos esta vez ¿Vale? A ver Yo voy a hacer un poco la parte de fuera Y tú un poco la parte de adentro, ¿te parece? Dale, pero vení ¿Hacemos ventana o no acá? Sí O sea, es pared, solo pared o hacemos ventana No, no, ventana Ventana ¿Qué tipo de ventana? Tipo ventana Ventana chiquita pero que ilumine, ¿no? Claro, pero digo Ventana con esto Tipo de Sí De paneles O de las que vienen en el juego De paneles En el mod, va Ok Paneles Entonces vamos una cosa Hago una así y listo Para Evelyn Si yo hago Si yo hago ¿Qué? La hier No, no, listo Mira, si yo hago un camino Ajá ¿Te gusta? Sí Ah, menos mal Porque ya lo había empezado Perfecto Pues ya está Ok, listo Hago No, no Era o eso o eso Listo, hago un camino por aquí Mira, hice una última ventana, ¿te parece? A ver ¿O demasiado? No, no, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta las ventanas Necesito hacer una piscina Ok Ok Vale Yo voy a hacer un segundo piso Listo Vale La piscina va a ser chiquita Porque Tampoco tenemos tanto patio Literalmente Onda Nuestro patio es Prácticamente mínimo Y la piscina Obviamente Tiene que ser de color blanco Así que Bueno, sí Así que Para, para Opa No No No, sí, sí, sí Tiene que ser Tiene que ser de color blanco Y voy a decir Tiene que ser de color blanco Tiene que ser de color blanco Es que me gusta la piscina cuando son de color blanco No sé por qué Pero me gusta que la piscina sea de color blanco Onda Me parece bien Tengo Tengo esa obsesión con que La piscina tiene que ser De color blanco Sí o sí Me acabo de arrancar un pedazo del ojo O sea, sin querer ¿Y? Eh, rompí la casa Y me saqué un pedazo de mi ojo Pero a ver Yo lo veo bien No, pues lo acabo de volver a poner Ay, Evelina Obvio lo vas a ver bien Lo arreglé ¿Qué? Si lo hago así No, nada, nada Estoy construyendo Pero me dijiste para No, no pares Tú no pares de construir Yo paro Pero me dijiste para ¿Escaleras blancas o de madera? Eh, la que más te guste Te estoy preguntando Porque no sé Eh, de madera Ok, ok Necesito ahora mismo agua infinita Así que agarro agua infinita Uy, suerte con eso Perfecto Realmente, seguramente lo haga mal Ala ¿Por qué? Eh Te hiciste mal, ¿verdad? Eh, no Sí, te hiciste mal No, no Te hiciste horriblemente mal No, ya está, ya está Ya está arreglado Ya está arreglado Pero, tío Pero que le estoy dando bien No sé Se me pone mal Yo estoy intentando poner Lo que viene siendo la escalera, eh Pero está siendo difícil Pues si hubiera lo mío Ok Pero tú ya es difícil Oh, chaval Me salió La mejor piscina del universo Tengo que decir Bueno, realmente es chiquita Pero está bastante Está bonita Chiquita pero linda, ¿verdad? Claro Dentro de lo que cabe está bonita Para, yo necesito Que haya algo Aquí está Tipo, necesitaba Reposeras para la playa Obviamente Porque si no Onda Como playa Realmente son como sillas De playa Pero no son de playa No, claro Pero pensé que habías hecho una playa Cuando dijiste No, no, no Reposeras para la playa Digo, si hice una playa Y no me enteré Para, necesito Que aquí Esto esté recubierto Capaz No queda de la mejor Manera del mundo Pero ¿Cómo que no? No, 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 no A nosotros nos tiene que quedar perfecto Otra cosa no te acepto Pero para, pero Más o menos Onda Yo creo que ¿Qué es más o menos? ¿Qué es más o menos? Más o menos es Yo creo que te va a gustar Eh, yo creo que te va a gustar Ok, veremos Veremos Ah, ¿qué le pasaba? Porque está bien No ¿Listo? Para, yo Esto lo tengo más o menos, eh Ok Venía entonces a trabajar adentro Vamos a trabajar adentro, Evelyn Pero así es tu trabajo Claro Vos pusiste dos cositas Y te deslizaste de todas las responsabilidades Lo puse dos cositas Lo puse re bonito Hay sombrillas Dos cositas re bonitas Hay sombrillas Ok Hay sombrillas Para, que tengo que hacer sombrillas Pero que no sabía que había sombrillas Y claro Ahora que hay sombrillas Cambió todo Claro No hay espacio para el baño Vamos a tener que hacerlo afuera, Dani Nos quedó chiquita la casa ¿Cómo que no? No hay espacio, Daniel Vení, no hay espacio Está bien, está bien Está bien, anda A ver, a ver La labor más importante De todas Que es ir al baño Está bien Está bien A ver, voy a intentar A ver si puedo ponerlo, eh Pero capaz Eso hace que te quedes sin cama ¡No! Yo solo te aviso Está bien Tú haz lo que puedas Hago lo que puedo Pero no puedo mucho, sinceramente Ok Yo la parte de aquí Yo creo que la tengo bastante No, Dani No entra al baño Bueno, no pasa nada Evelyn sin baño Esto lo tengo que Creo que Vale, lo voy a hacer así Listo ¡Ah, claro! Tengo que poner flores Evelyn ¿Qué? Claro ¿De muchos colores? ¿Por qué? Bueno, no sé si hay muchos colores Pero necesito poner flores Para que quede bonito, Evelyn Por favor Ok Para Capaz que encontré una forma de hacer baño No lo hagas Capaz la encontré Pero no sé si te va a gustar Ok, voy a poner tulipano ¡Ay, no! Evelyn, no! A poder sacar algo Te escuchaste, ¿verdad? Sí No, realmente no Pero Pero lo vi Ok Tengo que decirte una cosa El tema de los tulipanes Está bien así Más o menos ¿Vos estás ahí de jardinero? No Estoy Estoy intentando hacer que Que la casa quede bonita Porque claro No, sí, sí Por eso Pero de jardinero Claro Y esto Debería ir venir Hasta el final Realmente no Realmente Creo que esto va a quedar así Más o menos Porque realmente ya no tengo muchas más ideas De lo que hacer aquí afuera Así que, Evelyn ¿Qué? Quiero ver qué estás haciendo aquí adentro Ok Logré poner un baño Pero no pidas más que un inodoro Bueno Digo Eh, mira Bueno, pero hay baño No, no Está bien, está bien Si nos podemos duchar en la piscina Claro Mira, vení Acá arriba Sí Separé esto Para que no se nos vea desde abajo Entendé Estaba como separado Bien Y acá pensada en hacer así Y una ventanita de coso Pero por las risas Me parece bien Tengo que decirte una cosa Estas escaleras son un poco inseguras Ok Vale Sí, la verdad que sí Pero bueno Se hace lo que se puede, ok ¿Qué? ¿Qué tarea tengo que hacer yo ahora? Falta la cocina Así que hay que hacer La cocina y el comedor ¿De qué te querés? Eh, de la cocina Ok Tenés este rincón ¿Qué rincón? No, mejor vos haces el comedor por acá No, no, yo hago la cocina Es que solo tenés cuatro bloques Da igual Ok, suerte Me las apaño, Evelyn, tranquila Onda Suerte, suerte Yo, yo tranquila Que, eh Que, que Yo lo voy a hacer bien ¿Estás seguro? Que sí, que sí Que te lo prometo Que lo voy a intentar parar Ok Pero me gusta más en blanco la cocina ¿Sí? Sí, como quieras Vos estás encargado de eso Pues hacerlo como quieras Nuestra cocina no va a tener horno, ¿vale? Ok Bueno, sí Realmente sí ¿Va a tener o no va a tener? Sí, sí va a tener Porque realmente si no tiene horno No es una cocina Es un coso que no tiene sentido Pregunta ¿Necesitamos tele o no necesitamos tele? Sí, se puede poner bien Si no A ver, se puede Pero si se pone Es como medio Como lo único que se puede poner Vale Pues tú Tú ponlo De igual De igual O sea que sí necesitas tele Ok Espera Primero hay que poner No pusimos luces en el techo Eso te iba a decir Yo estaba a punto de poner luces Porque literalmente Necesitábamos luces Ok Ahí se ve más, ¿no? Ahí Ok Estoy buscando cosas Que poner en el comedor Vale Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Creo que Tengo que decirte una cosa Pero o sea Creo que lo he hecho bastante decente Literalmente Para el espacio que tenía A ver No, ¿qué es ese? ¿Qué es ese horno, Daniel? ¿Qué pasa? Daniel Pon un horno del mod Te lo pongo, por favor Ah Ahí Hay horno del mod ¿Cómo se llama? Casi dice horno en inglés Oven Ok ¡Ajá! ¡Qué bonito! Claro Por eso ¡Qué bonito! No lo sabía Qué horrible Es este horno Sí Por eso Listo Lo que acabo de ponerme en el medio del link Listo, listo, listo Bueno, mira Daniel Voy a necesitar que elijas Sí Ahora Cómo querés Que sea nuestro link Ajá Puede ser así Sí Con dos de estas Una por acá Y otra por acá Para mí así está perfecto Ok, listo Entonces nos muestra la segunda opción Me parece Evelyn Tengo que decirte una cosa, ¿eh? ¿Qué? Y es que Mira La mejor parte de la casa Sin duda alguna Es el hino ¿Verdad? Evelyn, por favor Necesito Cerró la puerta Necesito privacidad Tampoco puedo cerrar mucho la puerta Evelyn Porque si no Aquí no hay ventilación Ninguna, ¿sabes? Bueno, pero si hay luz Mira Con suerte metí una lucecita ¿Dónde? Ah En el techo Ah Ese me lo copiaste hasta ahora, ¿verdad? No Eso estaba puesto A ver, para Tengo que decirte una cosa Nos ha quedado la casa bastante bien, ¿eh? Onda A ver, para el poco espacio que hay Bastante decente Ponemos un par de luces de neón Para que Claro, Evelyn Si no ponemos luces de neón Para que se vea algo Claro, pues literalmente Ven por aquí, Evelyn Ven por aquí Mira, yo te tengo que enseñar un poco Mira esto Mira mi patio ¡Mira mi patio! Eh, me gusta, ¿eh? Eh, pero ¿por qué tan profunda la piscina? Soy chiquita Es que Pero ¿ves? Es que hay una para bebé ¿Ves? Bueno, este más o menos Ahí tiene un escalón Pero para bebé Si me queda la cabeza abajo Bueno, Evelyn Pero porque tú estás chiquita Ven por aquí Ven por aquí A mí, te tengo que decirte una cosa Me ha gustado Onda, me parece que A mí también, la verdad Está muy bonita Pero ahora sí, chicos Os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos de este estilo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Que encontréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Con Evelyn ¡Oli! ¡Oli! Y Evelyn Hoy te traigo A un reto de construcción Por colores Pero chicos Antes que nada No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y Evelyn Mira, el reto Es de rosa Versus amarillo ¿Sí? Sí Así que Puedes elegir el color que quieras Rosa Es ¿En serio? ¿En serio? Yo pensaba que me ibas a dejar el rosa Porque mi color favorito ¿Para qué me haces elegir? No pasa nada Me toquen el amarillo, chicos Pero lo he dicho No olvidéis dejar el like Suscribiros También al canal de Lina Y empezamos Ok, Evelyn Tengo que decirte una cosa Ya tengo los materiales Puedes utilizar también Maderas y blancos Obviamente ¿Vale? Así que Evelyn Estoy preparado Listo Estoy preparado para hacer La mejor casa Que vas a ver en tu vida ¿Ah, sí? Ok, sí Ah, bueno La quiero ver entonces Ok, un, dos, tres Tengo Estoy pensando como en una estructura Que sea bonita Y que a la vez también sea útil Como casa ¿Sabes? A ver ¿Cómo? Ya me equivoqué ¿En serio? ¿Ya? Ya me equivoqué Sí Porque claro Es que construir con color amarillo Es complicado Onda, quiero que sea bonita Pero que a la vez digas Ok Tiene una utilidad realmente No solo se ve bonita ¿Sabes? Sí Bueno, mira Yo solo puedo decirte Que por ahora Hice una partecita Algo Ok Hice algo Por ahora Tengo que decirte una cosa Hice la base Bueno Está bien Es algo Bueno Más o menos Onda Al menos quiero que la base sea Así Más o menos Lo que no tengo claro Es cuánta ventana Quiero que lleve Yo sí Yo tengo la Claro que quiero Mucha ventana ¿Ah, sí? Sí Yo también Pero no sé cuánta Ah, sí Que copión, ¿no? No, que copión a tú Yo estoy literalmente Yo ya estoy haciendo mi ventana Hola 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 ¿Ves? Estoy haciendo el espacio Para mi ventana, copión Es verdad Para Mi ventana Bueno Me va a quedar más bonito La mía que la tuya Ah, sí Ya veremos Ya verás que sí Veremos De hecho De hecho, Evelyn Ahora mismo Te tengo que decir una cosa ¿Qué? Estoy literalmente Bueno Esto creo que va a ser todo ventana Esto creo que va a ser No No puede ser todo Esto ventana Ok Voy a tapar esto Ahí está Te pasaste, ¿no? Claro Empezaste ahí como Guau, todo ventana Y después Pensé que Pensé Tiene que ser todo ventana Y luego pensé ¿Cómo va a ser todo ventana? Onda Literalmente La casa No puede ser todo ventana Al cien por cien Ok Tengo que decirte una cosa Yo ya estoy poniendo el suelo Yo No Yo no Pero Ahora voy a ponerla Voy a poner Pero no porque no tengo todavía la estructura ¿Todavía no tienes la estructura? No La estoy haciendo ahora Evelyn ¿Qué? Creo que vas a perder Ah, sí ¿Eso crees? Vamos a ver ¡Está! ¿Qué? ¿Me estás espiando? ¿Me estás espiando? ¿Te gusta? Sí Te estoy espiando Sí, la verdad Me gusta mucho Mirá, ya tenés la forma De tu casa y el suelo No, no, no El A fue porque ya tenés el suelo El A ha sido como Ah, pero ¿Eso qué es? No No, fue de A De que estás mucho más No Puede que vas mucho más rápido que yo Y sea No, no hay sentido Más dolido, eh Más dolido Qué tonto El A Hago lo que puedo Nadie te dijo nada Pensaba que estaba quedando Bonita Está esto ¿Querés que te ayude? Ah, ven No me parece fea Pero ¿Sabes lo que le haría yo? ¿Qué le haría? Venga, va Ayúdame O sacaría la puerta para adelante O la metería para atrás Para que no sea tan cuadrada Ok ¿Y cómo y por qué has puesto un bloque así? Como para marcarte Que lo pondría más para adelante Ah, sí, claro ¿Ves cómo cambia? Ahí está, verdad Está bien bonito Ah, ¿viste? ¿Viste? Estuviese genial Que te hubiese pedido tu opinión Pero ¿No te gustó? Te amo, gracias Ay, yo Si no lo querés No lo uses, eh Si te vas a quejar No lo uses ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia una casa? De una cosa a la otra De locos A ver ¿Viste? Y era nada más Poner cuatro bloquecitos Ahí está ¡Qué loco! ¿Cómo cambia? Ahora está mucho más bonita Gracias, Evelyn De nada Tengo que decirte Que gracias a ti Ahora literalmente Mi casa Parece un hogar Y no el desastre Que había hecho No, no, no me parecía Que estuviera mal Igual Bueno, bueno, ya Ok ¿Por qué? ¿Por qué literalmente Mi casa Si lo miras Desde según qué punto Parece el maldito Jake El perro ¿En serio? No sé Pero me da esa sensación Literal Para Porque yo tengo una cosa ¿Qué? Y es que yo estoy poniendo Mucho vidrio Mucho bla 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 Sí Pero realmente Yo no he pensado Cómo va a ser la división De la casa No, yo tampoco la mía Así que quédate tranquilo Somos dos Tengo que hacer un baño Sí, a ver A ver Claro Es que Es que Claro, mi problema Tenía lo normal Hacer un baño El problema El problema es que no espera Yo no tengo espacio Para un baño igual En serio Lo voy a poner Lo voy a meter al baño Aunque sea Estoy empezando a pensar Que tienes algo En contra de los baños No, no, no Tipo El baño va a estar No sé cómo Pero lo voy a hacer entrar Rito de construcción Que hacemos Rito de construcción En Kevlin Dice Baño No es necesario ¿Qué es eso? No, no digo Que no sea necesario Digo que me olvido De hacerlo Y después ya bueno Queda así Pero en este Lo voy a poner Tengo que decirte Una cosa ¿Qué? Vale Quería hacer un baño Con Y no lo pudiste hacer bien ¿No? Sí, no, no, no La cuestión es que sí Pero creo que le falta Privacidad al baño ¿Por? ¿Qué tiene? Tiene una ventana enorme ¿Verdad? Claro Como que Lo noto que está bien Pero a la vez Es como que Si voy al baño La privacidad No existe No quiero decirte nada Pero puse el suelo En un minuto ¿En serio? ¿En serio me haces trampa? ¿No es trampa? Ok Yo tengo que decirte una cosa ¿Qué? Tengo ¿Cómo se pone? ¿Cómo se hizo una ducha? Shower Ah, gracias De nada ¿Tenés ducha? Listo Obviamente, Evelyn Ah, bien Muy bien Obviamente Pero el paso es que claro Para hacer una ducha Tengo que tener un recinto Donde se pueda poner la ducha A ver Necesitarías Un baño Ok Creo que Tengo algo mejor Que eso No vas a poner un baño ¿Verdad? ¿Qué? Tengo un baño Tengo el baño Ah, tenés el baño ¿Y por qué no ponías la ducha en el baño? En el baño Entonces Por favor Tengo un baño construido ¿Y entonces por qué no pones la ducha en el baño? No he puesto Lo que pasa es que hay problemas ¿Qué? Eh, hay problemas, Evelyn Digamos que hay problemas ¿Qué problemas? Quiero saberlos Digamos que la ducha No hay espacio para la ducha Y entonces Y entonces Ya lo verás Ok Tengo que decirte una cosa También tengo habitación Onda Estoy A medida que estoy construyendo No entiendo cómo te entra todo Lo estoy dividiendo todo por espacios Literal Onda A ver cómo se debería Ya, claro Porque he hecho la estructura Y luego he dicho Ok Claro Para tener la estructura Para empezar tengo el baño en suite Ok Vale Tengo Ahora voy a poner mi cama ¿Vale? Sí Obviamente va a ser yellow Porque estoy haciendo todo yellow Tengo Tengo mi cama Ahora Ay, qué cama más bonita Eh, listo Ya está Tengo todo, la verdad ¿Ya tenés todo? No, realmente no Pero la verdad es que Creo que me está quedando Bastante, bastante bien Menos mal que no tenés todo Porque si no, yo estaba al horno Tengo hasta póster amarillo ¿Un póster? Claro, obviamente ¿En serio? Tengo que poner póster en la habitación No, pero hay ¿Amarillo? Sí Mira, no sabía De hecho, sí Para, porque Claro Aquí Ah, claro ¿Qué? No Demasiado bueno Demasiado bueno Nada, Evelyn Acabo de descubrir una cosa Que te vas Ya está ¿Qué? Yo acabo de poner una ducha Y ya sé que no entre nada más En la habitación Bueno, voy a tener que sacarla Onda Voy a poner No puedo ponerlo aquí No me digas Es porque esto es el póster Sí He tenido que quitar el póster Oh, pobre póster No tuvo una larga existencia Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Es súper bonita La habitación ¿Sí? Onda Súper Te juro, ¿eh? Súper, súper, súper bonita Necesito poner también En la habitación Una mesa Perfecto Sí Ok Esta mesa no va a ser a mañana Yo estoy haciendo todo lo que viene siendo la parte de la cocina ahora Ajá Y tengo que decirte que me está gustando bastante como va quedando Me está gustando Yo tengo que decir Para, para Porque puedo poner una ¿Qué tenés que decir? ¿Qué tenés que decir? Nah Que acabo de hacer la mejor habitación del maldito universo ¿Por qué? Te lo juro Onda, creo que es la habitación que mejor me ha salido en la vida ¿En serio? Pero en la vida Te lo prometo Onda, creo que es Creo que Hoy estás inspiradísimo Literalmente es mi obra maestra de habitación Ok, quiero verla Ok Necesito hacer la cocina Perfecto Yo estoy en eso ahora Yo tengo que decirte una cosa No sé Ah, claro, es oven Sí Me vas a preguntar cómo se llamaba, ¿verdad? Claro Claro, te iba a preguntar cómo se llamaba el horno Pero ya lo he descubierto por mí mismo Gracias Me parece muy bien De nada ¿Listo? Aquí Esto Buah, chaval Es que creo No sé Onda Creo que es la mejor casa que he hecho en mucho tiempo ¿En serio? Te lo juro Onda Quiero verlo Creo que Sinceramente Creo que me he lucido Ok, yo ahora lo quiero ver Pero primero tengo que terminar la mía para poder verlo Evelyn, te digo una cosa ¿Qué? Te voy a dejar construir Ok, me parece bien Ahí corta Ya terminé Evelyn, tengo que decirte una cosa ¿Qué? Creo que es la mejor cocina que he hecho en mi vida Quiero ver eso Porque es la mejor casa que hiciste en tu vida La necesito ver Onda Me faltan cosas Porque todavía faltan cosas Falta todo el salón Ajá Pero bueno Dentro de lo que cabe Onda Me ha salido bastante, bastante bien Creo Ok, quiero verlo Vamos a hacer algo como súper moderno aquí Perfecto Yo ya tengo lo que es la cocina hecha Tengo el baño hecho Tengo baño Lo digo Tengo baño Vamos Tengo baño Hay que celebrar Y estoy ahora por hacer la habitación Ok Yo tengo que decirte una cosa Bueno, mentira el living Tengo Tengo living Vale Sí Tengo también Bueno, tengo living Tengo salón El salón está un poquito B Pero dentro de lo que cabe está bastante bien Tengo cocina Tengo dormitorio ¿Vale? Sí Y tengo también baño Muy bien Onda Me parece muy bien Lo hiciste bien, Dani Literalmente creo que tengo todo Necesito ponerle como detalles Porque necesito poner obviamente detalles que queden bonitos Onda Ahora necesito hacer la decoración perfecta para que la casa quede lo más perfecta posible Porque ahora mismo está bonito Pero creo que puede mejorar Onda Además hay un montón de props con los que hacerlo mucho más tierno Sí Hay un montón de cosas, eh Y necesito hacerlo mucho más tierno Yo lo que sí que no sé es en la habitación si me va a entrar algo Tipo, eso es mi problema Que tengo miedo de que la habitación se me quede chica Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Yo no he Sí, se me quedó un poco chica Yo no he Decorado fuera No, yo por ahora tampoco Yo no he decorado fuera ¿Y no pensás hacerlo? No ¿No? Hoy creo que no Me estoy centrando en el interior Para que quede lo más bonito posible Me parece bien Espera, porque De hecho Dime Ah, está complicada No, 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 está complicada ¿En serio estás complicada? Yo, te digo una cosa He puesto Decime Hasta plantas ¿En serio? Te juro Onda No, yo tanto no llegué No sé por qué Hoy estás inspirado Eso te iba a decir Digo, no sé por qué Estoy como re-inspirado Hay un montón de cosas Y dije, bueno, ya está Onda Voy a utilizar todas las que pueda Para que quede la casa Lo más kawaii posible Aunque Hay cosas que noto vacías En la casa ¿Sí? Sí, esto La cagué La cagué Ok, no pasa nada La lié un poco Ay, mira, es verdad Hay plantas Pero yo no tengo ninguna planta rosa O sí Oh, esta podría ser A ver Bueno, pero puedes ponerla de otro color ¿Ah, sí? ¿Se puede? Sí, una planta, sí Obvio Ah, no sabía Sí, sí, la planta, sí Ay, es Es Ay, qué tierno Es rosa igual El mío también Me quedó rosita El mío también es rosa ¿Ah, sí? Sí Así que robando de mi color Mira, si vos no decoras por fuera de la casa Para hacerlo justo Yo tampoco Así me gusta Así tenemos los dos lo mismo Porque si no, claro Yo me voy a hacer piscina Me voy a hacer cosas así Y no queda igual Tengo que decirte una cosa Entonces ¿Qué? Demasiado kawaii Onda, voy a Bueno, voy a decorar por fuera Pero no por fuera afuera Onda, voy a decorar simplemente la entrada Quiero poner cosas en la entrada De mi casa Pero eso va a ser lo único que voy a hacer, ¿sí? Me parece bien Ok Yo estoy buscando esto Estoy buscando Ok Listo Tengo que poner luces ¿Pusiste luces, verdad? Sí ¿En tu casa? Sí, sí, sí Menos mal Si no Ok, dentro de lo que cabe Creo que está bastante bien Como que me fallan luces Onda, necesitaría como encontrar más luces Que queden bastante más bonitas A ver, hay lámparas Sí, pero no me acaba de convencer del todo Todas las luces ¿No? No De hecho no Pero creo que, sinceramente Me ha quedado bastante bonito Onda Del 1 al 10 Yo por lo menos, por lo menos A mi casa Le daría un 7 ¿Ah, sí? Sí, te juro Me gusta Quiero ver ¿Ya terminaste? No Creo que necesito ponerle algo Sí, le voy a poner algo más A la casa Porque necesito que esté como Ay, no puedo Claro ¿Qué? Porque quería ponerle otro póster Pero no puedo ponerle un póster Porque literalmente La casa Ya está literalmente saturada de cosas Así que Ya no entra ni un alfiler en esa casa Claro No podría Pero sí que voy a hacer un caminito así Listo Ay, yo también hice un caminito Ahora sí, Evelyn Tengo que decir que con esto He terminado de decorar mi casa ¿Venís a ver la mía? Para Eh, bueno, sí Venga, va Vení, vení Mira lo primero a la tuya Porque tengo que decirte una cosa La mía del 1 al 10 Se merece ahora creo que un 15 Después de esto Ay, qué bonito Bueno Mira, te invito a mi casita rosa Gracias No Está re lindo Esta es mi cocina Ahora yo no sé si mi casa está tan bonita Ahora vamos a verla Pero yo estoy segura de que sí Acá está la cocina No me dio espacio para un comedor Así que lo que hice fue ponerle una barra Y ya está La cocina arregla todo Acá está el living Un poco escueto Pero está bien El mío también es Tengo que decirte una cosa El mío también es escueto Bueno, pero porque no viste mi habitación Vení A ver Esto es todo lo que entra Bueno Está bien La verdad Y acá está el baño ¿En serio? ¿Por qué me juzgas el baño? No sé El plato de ducha ¿Qué plato? ¿Qué? Para ducharte ¿Dónde cae el agua? Acá ¿Y cómo lo seca luego? Mira ¿Te pones en exquisito? No pasa nada Te lo arreglo Acá Pero el agua va para allá Tengo que enseñarte mi casa Porque a mí tu casa A mí mi casa me ha gustado A mí tu casa me ha gustado Mira Esta es mi humilde morada Pasa A ver Bueno Para Es que esta lámpara no iba Es bastante grande igual He roto una puerta He roto sin querer una puerta Bueno, ahora hay dos puertas derechas No pasa nada Pasa Ok Ok Para que me tengo que quitar bloques Está re linda Me gusta mucho Me gusta mucho la verdad Y con las plantitas colgando Con comida y todo lista No, está muy bien Está muy bien Este es mi escueto living También Bueno, es más grande que el mío Bueno, más o menos No te creas Mira esto A ver Eh, la habitación está re pro ¿Por qué he puesto un Stitch? No lo sé, la verdad Onda No sé, pero está bueno Eh, me gusta mucho Simplemente esto somos tú y yo Está muy bien Yo con bigote Y tú cuando eras rubia Ah Y este es el baño El baño es lo que me notas Y pero, ¿ves? ¿Y a vos dónde cae el agua? ¿Eh? ¿Ves? Mientras hago mis cosas Me ducho Porque Es un dos por uno Claro, es como Está como Mucho más saneado Ven por aquí Tengo que decir que de verdad Es de las mejores casas que hiciste Estoy muy orgullosa de vos Gracias Aprendo de la mejor Pero bueno, chicos Ahora sí os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos de este estilo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de mi link Encontréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal es esto? Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Con Evelyn y Noli ¡Ay! Evelyn, hoy vamos a hacer Un reto de rainbow friends en Minecraft Y es que vamos a hacer Un cabeza de blue ¡Veus! ¡Cabeza de green! Pero chicos Antes que nada No es de incrementar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Que vais a encontrar aquí abajo En la descripción Y Evelyn Tenemos que llegar A los 10 mil likes Así que gente Dejad like Suscribiros ¿Y Evelyn? ¿Qué? ¿Tú cuál quieres ser? ¿Blue? ¿Qué? Yo lo tengo muy claro Yo soy blue ¿Ah? Sí Bueno, está bien Para Pues yo soy Evelyn, ¿ya tienes hasta los materiales elegidos? No Evelyn, ¿en serio, Evelyn? No ¿En serio? Bueno, no pasa nada Voy De igual Voy a empezar a construir yo Ok, yo también Mira Voy a poner una vuelta acá Necesito verde Necesito verde Ok Mira, yo no sé si me va a entrar en este lugar Así que creo que prefiero hacerla de un costón Y tirar una pared si es necesario Bueno, hay un montón de verde Yo literalmente Green es como un verde radioactivoso, ¿eh? O al menos bastante radioactivo Yo voy a ver de cuánto hago la cabeza De 1, 2, 3, 4 Unos momentos después De 15 por 15 creo que voy a hacer la cabeza ¿Sí? Yo lo voy a ir haciendo a medida que vaya viendo que se necesita Literalmente creo que la cabeza Es lo más grande que he hecho en mi vida En serio, la mía también, mira Te juro, es como demasiado grande la cabeza Me queda de costado A ver Tienes que tirar la pared ¡Hala! Creo que este me va a ocupar toda la vida, ¿eh? A ver Es que mira eso No Es que ves Onda Va a ser grande, va a ser grande Es literalmente enorme Vale, necesita también bloques blancos Ahí está Y necesitaría también bloques negros Yo diría que sí ¡Ay, los dientes! Vale, pero yo creo que más o menos Yo creo que más o menos lo tengo, ¿eh? Mira, yo más o menos voy O sea Es que es como demasiado grande ¡Ay, mi amor! ¡Tiene hasta la baba! Sí, pero me falta seguir la cara, ¿viste? Para Pero Es que Creo que a mí también me va a costar eso Pero yo tengo que hacerle el ojo y todo, ¿viste? Yo no sé Yo no sé cómo hacerlo bien Onda A ver Creo que va quedando Pero Literalmente es que lo veo y digo ¡No mames, qué asco! Pero este es el green Que quiero ¿Ese es el green que querés? Claro, ¿es el green que quiero? No lo sé, Evelyn ¿No sabés? Creo que me está quedando bien Al menos la cabeza Creo que la cabeza, sí A ver, yo creo que el mío zapa Pero necesito ver Para hacerle esto No, voy a necesitar hacerlo más grande Yo creo que la cabeza de mi green Va bien Lo que pasa es que es como demasiado grande Creo que es demasiado grande Ah, no, a ver La tuya está bonita, ¿eh? Onda Bueno, pero enorme Sí, pero bonito Pero me falta la corona, Daniel Yo he hecho la boca Yo le hice también Yo le hice el ojo Yo he hecho la boca Y le tengo que hacer Le tengo que hacer los ojos Pero claro, es que el mío Es mucho más fácil que el tuyo Sí, la verdad es que sí Que es verdad que el Es mucho más fácil Onda Literal, onda El mío es que es un A ver Tengo que hacer los ojos grandes Eso sí Uno, dos Tres, cuatro, cinco Creo que más o menos el mío Va zafando Onda Al menos eso es lo que yo pienso Yo creo que ya tengo Lo que viene siendo la cabeza Pero pasa que me falta la corona Yo estoy literalmente Haciendo los ojos Y creo que ya terminaría Al menos la cabeza Ahí tengo la cabeza Tengo la forma Onda Onda Yo creo que más o menos Creo que tengo a Green ¿Sí? Te juro A ver Gente, de 1 a 10 Tienen que votar Qué tanto creen que se parece Pero que Ay, claro Pero es que No, no, no lo tengo No, no voten No voten Por ahora no voten Creo que más o menos está Lo que pasa es que, claro Si tengo que hacer algo Parecido A lo que viene siguiente Es que no Es que Creo que está bien Green no tenía corona ¿Verdad? No, Green no tenía corona No, Green no El único que tiene corona es Blue A ver Yo creo que el mío No, no ¿Qué? No, pensaba que el mío zafaba Pero es que, claro Acabo de ver el tuyo Y literalmente Creo que es la mejor construcción Que he visto nunca Ay, gracias Es que no vale, tío Es que tú eres pro en estas cosas A ver, ¿quieres que te asude? No Quiero que veas el mío Y digas que te parece Pero eso está bien ¿Te gusta? Sí, te quedó re bien Gracias Ahora queda la parte más difícil Que es hacer toda la estructura Y esto creo que va a ser complicado, eh A ver Eh, sí ¿Por qué lo dice tan brusco? Ahora tengo que empezar A poner todos los bloques Y creo que es la peor parte de todo Evelyn Aquí te está quedando hermoso Gracias Evelyn ¿Qué? Ya estoy terminando la estructura Tengo que decir que ha sido Lo peor de todo, eh Yo creo que no me quedó muy simétrica A mí, a ver La cabeza más o menos bien Onda Dentro de lo que cabe La cabeza está bien Onda Bueno, bien ¡Hala! La corona está re linda ¡Ay, gracias! ¡Pues está re lindo! Gracias, ¿qué? Que te salto bien Bueno, bueno Algo que te salga mal Algo que te salga mal Pueden ser muchas cosas ¿Qué sé yo? Pues yo veo pocas, eh Gracias Literalmente Ahí está, mira El problema va a ser Construir algo por dentro en esto, eh A ver Yo tengo que decirte una cosa La construcción No hace falta Que te mate mucho Lo importante Era la estructura Y veo que la has clavado Ah, gracias Literalmente Bueno, entonces estoy más tarde ¡Hala! Porque... Vale Necesito lámparas No se ve nada Y empieza a spawnear de todo Empieza a spawnear un montón de bichos Listo Termine ahí la coronita Muere, muere, muere Que me va a robar bloques Pesao Pesao, pesao Ah, mira A mí se me metió un zombie ¡Qué pesao! ¡Muere! Yo, ¿sabes lo que no tengo? ¿Qué no tiene? El suelo no le hice Yo, eh Me faltan muchas cosas Pero el suelo lo puedo hacer Ahora, yo tampoco le he hecho suelo Onda, literalmente Tampoco le he hecho suelo Voy a hacer Lo que voy a hacer es un montón Ahí está Listo, 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 listo ¿De qué? De... Para poder ver Para que me entre Lo que viene siendo la claridad Y pueda... Y pueda estar bien Porque es que Ahora mismo me cobran un montón de cosas Y no, y no ¡Hala, Evelyn! Lo has hecho Ha rellenado, eh Sí Ha rellenado, Evelyn Pero estoy intentando ver si... No, no Ha rellenado, Evelyn Ha rellenado Te he visto Ha hecho trampa Sí, sí, sí Eso sí, eh Rellené Ha hecho trampa Pero esto ya es otro nivel Lo mío no va a ser una casa ¿Cómo no? No Por dentro te va a sorprender porque no va a ser una casa ¿En serio? Te lo juro Onda, literalmente Lo que voy a hacer capaz te sorprende Ok, quiero verlo Onda, va a ser algo totalmente raro y random Onda, si lo ves Vas a decir Ok Esto no era lo que me esperaba Pero ya lo verás Ok Voy y necesito cuarzo Necesito cuarzo Cuarzo Ok Cuarzo blanco Perfecto Ahí está Y aquí necesito Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Vale Quería pues llenar con el coso Pero no pude Así que adiós Ok Quería poner el vidrio Pero no encontraba la forma de hacerlo Tengo que decirte una cosa Y es que creo que lo que quiero hacer Es bastante Es más complicado Que incluso decorar una casa ¿En serio? Claro, porque quiero hacer una cosa Pero esa cosa es difícil Bueno, no es difícil de hacer Es un poco Ya lo verás Ok, policía Onda, es que quiero que lo veas genuinamente Porque suelen ser casas Pero dije ¿Y si no hago una casa? ¿Y si hago otra cosa? Quiero ver qué Yo mientras estoy empezando a poner ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás matando? A un zombie Que se me había metido Pobre zombie No, ¿cómo que pobre? Se me venía a matarme a mí Ahí está Listo A ver Te voy a decirte una cosa Como siempre A mis lugares Le falta iluminación Bueno, no, eh Esta vez estamos iguales Acá no se ve nada Ok Adentro de Blue Está súper Bueno, mira Dejé una pared Para que se pueda ver Yo voy a abrir Yo voy a abrir Yo voy a abrir esto Porque es que no me gusta Que no se pueda ver Onda Voy a abrir por aquí también Menos mal No me lo puedo ver Lo que pasa es que, claro Está esta pared de diamante enorme Y al estar la pared de diamante enorme Hace que me tapa la luz del sol Eso no me lo esperaba Bueno, pero ahora más o menos se puede ver Pero es que me tapa la luz del sol Bueno, no pasa nada Listo Mira, yo ya estoy terminando Lo que viene siendo la estructura de la casa Yo ya estoy terminando ¿Ah, sí? Sí, literal Onda ¿Pero decoraste y todo? Sí, sí ¿Cómo? Que te juro No Que sí No Que no es broma Que estoy terminando Onda, que realmente no estoy haciendo una casa Ah, que fácil Claro, pero igual ¿Cómo hiciste? Onda, porque realmente no es una casa Y al no hacer una casa Se hace bastante rápido ¿Vale? Onda No sé, no sé, no sé Te juro, te juro Onda, se hace bastante rápido De hecho Creo Más ¿Por qué? Pero para Que acaba de pasar Onda, creo que acaba de pasar algo raro ¿Qué? Sí, aquí hay pasto Cuando no debería haber pasto No encuentro fallas en su lógica Ok Vale Listo Digamos que Voy a poner luz Porque Digamos Que mi Que mi lugar es algo bastante raro ¿Por qué? No sé decirte, la verdad Es como raro Onda Ok Ahí luz Qué bien Listo Listo Necesito ahora Poner aquí Un bloque Ok Ahí está Se ve bastante bien esto, eh Yo no No Recién estoy empezando a decorar O sea, no entiendo cómo hacer Es para estar tan avanzado A ver Estoy fallando con una cosa ¿Con qué? Digamos que Bueno, te lo voy a decir Eh, con el agua infinita estoy fallando ¿Por qué estás haciendo agua infinita? ¿Le pusiste una piscina? No ¿Y entonces? Bueno, sí, tal vez ¿Y qué? Estoy fallando con el agua infinita Bueno, no pasa nada Onda, la piscina está bonita así Más o menos Quedó medio media la piscina, ¿no? Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Es que, claro Tengo un problema Con este lugar ¿Cuál es tu problema? Y es que está muy poco iluminado Onda, tengo que abrir bastante Para, porque, claro Estoy haciendo una piscina de green Ajá ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que el lugar está poco iluminado Y al estar poco iluminado La piscina de green Es como que... No se entiende nada No, no es que no se entienda nada Es que... Es que no... No sé Está oscuro No me gusta ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Yo ya terminé ¿En serio? Te juro Yo solo hice mi cocina Y ni siquiera Bueno, Evelyn Pues te tendré que esperar ¿Pero que se terminó el tiempo? No, no, no Te espero Tres días después Evelyn, tengo que decirte una cosa Sí Y es que, a ver La... Mi estructura por fuera Creo que ambas ¡Hala! ¿Qué? Acabo de ver que has hecho un montón de cosas de... De... De glas Ah, sí Es una pared enorme De cristal Lo acabo de ver Mi casa por dentro A ver A ver Es curiosa Mira con la cara que te mira Kona Es que, claro No es una casa Realmente Es que... Bueno, a ver Ahora me quiero ver Yo ya estoy terminando la mía Y te voy a invitar a ver ¿Puedo ir? Ah, bueno Para, para ¿Cómo que para, para? Entonces yo te... Dije Estoy terminando Yo es que Lo mío Es que creo que ya está Es que No puedo hacer mucho más Porque es que Ya está Onda Bueno, mira Vamos a hacer una cosa A ver, ¿me puedo tirar? No, no No era contigo Era conmigo Ah, ok A ver ¿Puedo ir ya? Mira Vamos a hacer una cosa Te enseño a ver mi casa Total, ya está casi terminada No llegué a ponerle Algunos detallecitos Pero está bien Ay, pero que son... Cuando Evelyn dice No voy a... No pude poner Algunos detallecitos Me faltó la computadora Pero bueno, no pasa nada Vení Mira, no Primero te enseño la mía Ok A ver Este es green Para no lo veas No lo veas Está muy bueno Este es green, ¿ves? Tengo que decirte Que te quedo muy bien Tengo que decirte una cosa Bien Y es que creo que Al menos del 1 al 10 Este green Es por lo menos un 7 La verdad me gusta tu green Lo acepto, lo apruebo Y ahora, ven Pasa por dentro ¿Cuál? Tiene una piscina Es una piscina Pero... Pero por qué Si los Ringo Friends En teoría tienen un problema Con el agua Por eso mismo Está superando su miedo Ok Mira, ven por aquí Ay, acá hay un clavado Claro, ¿ves? Un clavado Un... ¿Cómo se llama esto? Para, que no se puede Para, no se puede Para, espera Ahí está ¿Cómo se llama esto? Puedes subir Ahora, dale otra vez No, este era el problema ¿Qué cabe? Y ahora Tengo problemas Es que es la primera Es la primera vez ¿Qué? Esta agujera Es para que entre la ventilación Uy, claro Inteligente y sacas Como su padre Bueno, te muestro la mía ¿Y el clavado? A ver Te tienes que divertir, Evelyn Si no, no vale Ahí está ¡Joder! Ya estoy triste No, déjame en paz No, vení, vení Ahora estoy triste Te muestro a Blue Estoy triste Blue tiene una pared De cristal Para que puedas verla Tendría que haber hecho Del otro lado Mira, es que hasta la baba Te sale bien No ¿Qué? ¿Entonces? Pero entonces no me invitas para comer No me invitan, ¿ah? Acá tengo la parte de la televisión Acá podemos subir Estoy viendo la televisión Vení, subí Te quiero con el televisor arriba Voy, voy A ver, que hay para Para, un segundo Que no puedo Vengo ya a terminar De decorar la habitación Pero, loco Mira Un amigo zombie Ah, sí Ah, bueno Está bien Para, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Qué? Esto pequeñito Viene en... No se puede agarrar ¿En serio? Sí Para, es que te queda muy linda Pero, dale a Lu, Evelyn Dale a Lu Bueno Es que... ¿Se la ha mirado el zombie? Sí Adiós, amigo No, pobre zombie ¿Y eso? Y este es el baño Por una vez es un baño Viene Para Otra vez ¿Qué? Otra vez ¿Gente? Ay, no, para Qué tonta Ay, no, a la bañera Puse dos inodoros Ay, no, a la bañera Evelyn tiene problemas Y no le gusta bañarse No, ahí está, ahí está Es que me equivoqué Puse otro inodoro No sé por qué Ahora sí Mira, ya lo puede ver Pobre sí Había dos necesidades Al mismo tiempo Es que no, no sé Me equivoqué Y puse dos veces De una Pero, me estabas apurando Yo sí me puedo ¿Estás bien? No puedo más Ven aquí, Evelyn Ven aquí Pero bueno, chicos Después de todo esto, tío Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Y queréis más videos De este estilo No olvidéis reventar el botón de like Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Que continuéis en la descripción Y nos vemos en un próximo video Chao En este nuevo video Dani y Limón Deberán enfrentarse Por primera vez A una épica Batalla de construcción ¿Quién de ellos Ganará? ¿Será Limón? ¿O por el contrario Ganará Dani? No olvides Comentar tu favorito Y empezamos Vale, tengo que crear 8 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A ver Yo creo que más o menos Me parezco, ¿verdad? Bueno, más o menos Se me olvidó poner ¡Claro! Lo blanco Listo Ahora Ahora sí Creo que con esto Tendría prácticamente todo Vale Tengo que poner Mi parte del ojo aquí Otra parte del ojo aquí Esto sería gris Así que me voy a poner Gris por aquí Y gris por aquí Estoy haciéndolo bien Creo que estoy haciéndolo perfectamente Y ahora sería Un poco de aquí Negro Esto también lo voy a poner Blanco de igual Y ¡No! Así no 1, 2 Listo Y aquí Esto sería 1, 2 Y esto también sería blanco Creo que me están quedando Los ojos bien No sé cómo irá Limón Pero esto al menos Me está quedando Bastante, bastante bien Vale Tenemos que ganarlo a mi humano Así que Lo primero Va a ser hacer La cabeza Más perfecta De todas Tampoco tiene que ser Tan difícil ¿No? Esto era así 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Era 8? No me acuerdo Si era 8 No sé cómo hacer mi cabeza Nunca Nunca hice mi cabeza Bueno No pasa nada Tranquilo Limón Tú seguro Que lo haces bien Mejor que Dani Seguro Esto es simplemente rellenar Tengo que hacer esto por aquí Esto sería Más o menos por aquí Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí Y aquí iría ya Un poco de pelo Creo que me está quedando Bastante bien mi personaje O al menos Eso creo Este pelito Tiene que sobresalir Por aquí Porque si no No queda Del todo pro Aquí realmente Creo que también Tiene que sobresalir Un poco Por todo Creo que No, creo que así queda horrible Así queda un pelín Mejor Y ahora tengo que contar ¿Cuántos bloques son? ¿Cuántos bloques llevo hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5 Vale Tengo que hacer Uno más de pelo 6 Y ahora tengo que ponerme La capucha Pongo esto así Esto sería Todo lo que viene siendo La capucha Espero que Limón No está haciendo Mejor la casa que yo Tengo cejas Pero mi ceja Está prácticamente tapada Así que Tengo que Hacerme Esta cejita Bueno Está siendo complicado Pero seguro Que yo puedo hacerlo bien Vale Mi pelito Va por aquí Bueno Más o menos Es del color de mi pelito Más o menos Creo que mi versión humana Es más difícil de hacer Que mi versión felina Pero no pasa nada Igualmente creo que lo puedo hacer Vale Ahora tendría que Poner mi pelito Por aquí Me tengo que hacer las orejitas Me tengo que hacer las orejitas Claro Las orejitas Es así Perfecto Un poquito más Así Vale Creo que me he hecho bien las orejitas Creo que he fallado un poco Pero no pasa nada Seguro que lo hago mejor que él A ver Tengo que Me tengo que tapar las orejas Creo Creo que está bien Creo que Creo que me ha quedado genial Bueno Realmente me faltan hacerle Un poquito Los ojos Es decir Un ojo Vendría aquí Y otro ojo Vendría aquí Y luego La boca Que es Algo así Y listo Creo que Ahora sí Me ha quedado Absolutamente genial Ahora tengo que hacer el paso más difícil de todos Que es Hacer la base para la casa Creo que me va a llevar Bastante tiempo Voy a hacer una casa modesta Voy a hacer una casa pequeñita No quiero hacer una casa Excesivamente grande Porque claro Si hago una casa Excesivamente grande Va a ser como Demasiado Así que lo que voy a hacer ahora Es Cerrar todo Y luego Pues tendré que empezar a decorar Tengo que elegir Donde poner la puerta Y yo creo que El mejor lugar para poner la puerta Es aquí Porque Es donde mejor da el sol ¿No? Quiero una puerta De color amarillo Que me gusta el amarillo Vale Esta puerta sería Y Sería también esta Creo que Sería así Creo que me estoy equivocando Creo que he elegido La misma puerta Dos veces Aquí Ahí ahora sí Perfecto Quiero un solo amarillo Quiero un solo amarillo Ah Ah Habrá un solo amarillo Pero Quiero un solo amarillo Que sea Bonito Es un solo como Muy amarillo Pero bueno No pasa nada Me gusta el solo amarillo Este amarillo me gusta Sí Creo que este amarillo Es el mejor amarillo Que puedo tener Aquí Perfecto Ahí Está aburrido Poner el piso Quiero hacer otra cosa Quiero hacer cosas De gato Quiero maullar Y si Voy a Voy a espiar Voy a espiar No 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 Eso está mal Pero Y si voy a espiar No 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 Eso está mal No tengo que espiar Ok Ya he hecho Prácticamente todo No lo he cerrado No lo he cerrado Porque quiero que Por ahora Quede un poco abierto Al menos por ahora Luego veré Que es lo que hago Pero al menos Un poco abierto Quiero que esté Como para que corra El aire Ahora hago esto Por aquí Ahí está Hago esto por acá Y tendría que empezar A decorar Y sobre todo Poner una puerta Porque claro Acabo de descubrir Que no he puesto Ahí está No había puesto Ninguna puerta Y quedaba un poco raro Y si pongo este tipo De puerta O quedaría Excesivamente fea ¿Sabéis que no? O al menos A mí me gusta ¿Qué os parece chicos? A mí me gusta Y ahora tengo que empezar A decorar un poquito Creo que Creo que voy a hacer Separaciones Claro Pero lo tendría que hacer Con white terracota Y quedaría un poquito raro La verdad Tengo que decorar Lo mejor posible A ver Eh Debería Creo que debería Tapar esto Sí Para que quede Bien Aquí está Ahí está Perfecto Tapamos Todo esto A ver Ese suelo amarillo Capaz Como que brilla mucho ¿No? Pero me gusta Quiero hacer Una habitación Que sea Al menos Una habitación Un tanto grande Aquí está Para poder No sé Dormir Y esas cosas Creo que me está quedando Un poco horrible La habitación Sinceramente Pero necesito Construir Una habitación Que quede Más o menos decente Vale Pongo esto así Voy a poner Las mismas puertas Porque si no Creo que queda Un poco mal Creo que voy a recortar Uno Porque si no Queda un espacio Un tanto pequeño Y voy a poner La puerta Aquí Y la puerta Aquí Perfecto Y creo Creo que Le he vuelto a guiar Bueno Voy a ver Porque capaz No es Creo que sí Creo que capaz No es tan pequeño No puedo poner Una cama Excesivamente grande Así que voy a poner Esta cama rosa Por aquí Bueno A ver No está mal Puedo poner Televisión Puedo poner Un móvil de televisión Seguro que no Ay Puedo poner una televisión Pequeña y bonita Por aquí Perfecto Además voy a poner Pósters Porque los pósters Siempre decoran bien Y como ya sabéis Soy fan de Nightmare Before Christmas O el extraño mundo de Jack Como queréis llamarlo No lo encuentro No lo encuentro Aquí está Listo Aquí está Perfecto Pongo un póster Aquí es una habitación Pequeña Pero yo creo que está Bastante bonita Aquí puedo poner El ordenador Si yo pongo aquí Computer No Creo que ¿Se puede poner una gaming table? ¿Habrá algo de gaming? Si yo pongo gaming ¡No! No hay nada de gaming Ok No pasa nada Chicos Voy a seguir decorando Creo que así estaría bastante bien No sé si debería Intentar Poner alguna Tipo de De valla O algo Para no caerme Pero claro Esta valla No es como para Para la calle Que es bonita O al menos A mi me gusta Como queda Así Si duermo No me caigo Pero da igual Porque si caigo Quería de pie Porque soy un gato Vamos a hacer la cocina Que es lo segundo Que más me gusta de la casa Primero dormir Y luego comer Vale La cocina Creo que la puedo hacer Por aquí Y creo que puede quedar Muy pero que muy bien Aquí está Perfecto Puedo hacer Una cocina Pequeñita Pero Que sea bastante bonita Necesito una lámpara Porque creo que esto Necesita luz Pero claro Necesito una lámpara Que sea bonita Y amarilla Aquí está Bonita Y amarilla Ahora sí Me encanta No voy a hacer Ningún tipo De baño Porque no me gusta bañarme Soy un gato Así que Yo no hago baños Gente Creo que está siendo Una de las peores casas Que he hecho en mi vida Me estoy poniendo nervioso Por este Primer reto Con limón A ver Aquí acabo de hacer Un baño Que es un poco Raro La verdad Este es Mi 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 Gaming Room La verdad Mi salón de juegos Aquí está Lo que viene siendo Mi habitación Y la verdad es que Me ha quedado bastante horrible Me ha quedado bastante horrible Tengo que admitirlo Que es Lo peor Que he hecho En mucho tiempo Bueno no pasa nada Esperemos que Él no se dé cuenta Sinceramente Que he hecho Sincera Otra vez no Sinceramente Y piense Que está Súper bien hecho Necesito un horno Como 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 las personas Ahí está Esto lo creo así Voy a tener que cerrar Esta ventana Y la otra ventana La he Tapeado Prácticamente Y ahora Tengo que Agarrar No me acuerdo No me acuerdo Como se llama Aquí está Una neverita Chicos Una neverita A ver Tengo que decir Que es Bastante lamentable Onda No sé si hacer un patio O algo O ya es como Liarla demasiado Porque Literal Creo que he hecho La casa Más lamentable Que he hecho nunca Me he puesto Re nervioso Y la verdad Es que me ha salido Una casa Bastante Bastante Pocha El pelo tampoco Me ha quedado bien Chicos Onda Claro porque El pelo realmente Esto tendría que ir así Aquí está Hombre Así Más o menos El pelo Pues me ha quedado bien Pero tampoco te creas Que mucho Voy a agarrar Un sofá Aquí está Y voy A ponerlo En algún punto Creo que capaz Debería Hacer la entrada Por otro lado Queda un poco raro Porque Y esto no es amarillo Porque Pero Este sofá No es amarillo Pero No es el amarillo Que a mi me gusta Voy a intentar Pero así queda raro Porque si yo quiero Poner algo aquí La entrada Me lo tapa Creo que voy a hacer Una entrada menos Creo Que voy a Cerrar esto Cerrar esto Así Ahí está Perfecto Ahora sí que puedo poner Mi televisión Puedo poner Mi mueble Quiero poner este mueble Que me gusta Puedo ponerlo ¡Ay! ¡Es muy grande! ¡No puedo! No me gusta esto No puedo poner este mueble Es el que más me gusta Este sí puedo Bueno Este también me gusta La verdad Es un poco Es un poco peor Pero Me gusta bastante Creo que me está quedando Una casa Bastante bonita La verdad Espero que A mi humano Le quede la casa Mucho peor Ahora Debería pensar ¿Qué más hago? Porque Esto Esto creo que ya No debería continuar ¿Qué más puedo hacer? Una zona de juegos ¡Ah! ¡Claro! Una zona de juegos Voy a buscar A ver si hay cosas para gatos ¡Ah! ¡Un reloj de gatito! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Perfecto! El reloj de gatito Tenía que ponerlo Sí o sí ¡Claro! Y mi rascador Y mi rascador Tengo que ponerlo también Obviamente ¡Ah! ¡Ah! Hay un pescado Hay un pescado ¡Pero no puedo ponerlo! No me gusta No poder ponerlo Y si yo pongo Para perro ¿Qué? Hay cosas para perro En serio Hay cosas para perro Me da igual Yo no soy un perro Pero necesito una casita No me dejo ponerlo En ningún lugar Bueno La voy a poner aquí La voy a poner aquí Porque si No quiero subir arriba Para dormir Y quiero descansar Creo que no Creo que no quepo demasiado Pero no pasa nada Porque esto Se arregla Con una Pequeña Piscinita Ya que la he liado La voy a liar del todo ¿Vale? Onda Ya que la he liado La voy a liar del todo Voy a poner Literalmente Una piscina Así Tipo Súper Súper Raro Y ya está Creo que Literalmente He hecho La peor construcción Que recuerdo En mucho tiempo Esto es como Muy raro Onda Que haya Cuatro sillas Y que En vez de haber No sé Una mesa O algo Haya En serio Una piscina Creo que es Lo más raro Que he hecho nunca Creo que tengo La casa Perfecta Aparte de Este reloj de gato Que es lo más Es el mejor reloj de gato Del mundo Acabo de poner Un job box Para poder escuchar música Porque me gusta la música Y una caja Una caja para poder Esconderme No, no quiero esconder cosas Quiero esconderme yo ¿Qué puedo poner En este patio? Ah, claro Para que no entren En mi casa Tengo que proteger Mi casa Para que nadie Pueda entrar Así que voy a poner Algo para que no Entren al patio Voy a poner Esto por aquí Para que nadie Pueda entrar Al patio A molestarme Perfecto Ahora sí Y quiero poner Me gustan las flores Quiero poner alguna flor Que sea amarilla Bueno Más Sí, creo que queda bonito Creo Bueno, no La verdad es que no mucho Creo que Creo que Aquí sí Aquí sí que quedan bonitos Aquí está Perfecto Creo que Acabo de hacer El mejor patio De todos O al menos Uno de los más bonitos No tengo demasiadas cosas Que poner aquí Porque la verdad es que No hay nada Que me pueda gustar Más que Lo que yo ya he hecho Listo Ya sé lo que tengo que hacer Aquí Por aquí no puedo Uy Por aquí no puedo Bueno No pasa nada No pasa nada Eh Voy a hacer Aquí Una terraza Voy a hacer Una pequeña terraza Para que cuando salga El patio Y me dé el sol Me pueda cubrir Y ahora Aquí Si me da el sol Puedo descansar Creo que Creo que Es lo mejor que he hecho Voy a Voy a cerrar esto un poquito Porque no me gusta Que esté como demasiado abierto Así Y ahora sí Aquí Puedo descansar siempre Y ahora sí chicos Para terminar ¿Quién creéis Que ha ganado Finalmente? ¿Limón O Dani? Comentar a vuestro ganador Abajo en la caja de comentarios Adiós